Después de esto, evidentemente, han surgido muchas reacciones, como la de esta noche, una rodada ciclista en apoyo, justamente, y en protesta por lo ocurrido allá en la estación Olivos del Metro. Allá se encuentra Antonio Jiménez Ubalde, Toño. Paco Ramírez, muchas gracias, buenas noches, así es, continuamos en esta serie de actividades que se están desarrollando exactamente aquí, en la zona cero, actividades llenas de sentimiento, con las personas que vienen a este sitio para recordar a sus familiares, a sus amigos, a la gente que lamentablemente perdió la vida la noche del pasado lunes 3 de mayo, y a los que resultaron lesionados, que de una u otra forma son vecinos, son personas que estaban aquí, que eran parte de la comunidad, y vamos a ver estas imágenes, Paco, precisamente, de todo este grupo de personas quienes aquí, pues, están entonando una serie de melodías, precisamente, para recordar a todas estas personas. Las actividades de remoción de escombros, de demolición de esta ballena, ahí continúan como mudo testigo del lamentable hecho que ocurrió la noche del pasado lunes. Y también, en la parte posterior, este memorial, para recordar a todas las personas que aquí perdieron la vida. Se han colocado veladoras, se han colocado dulces, se han colocado algunas cruces, flores, la imagen de la Virgen de Guadalupe, y todo esto es precisamente hecho por una persona. Vamos a tratar de acercarnos al señor José Hernández Rodríguez, para conversar un instante con él, si me lo permites, Paco. Buenas noches, ustedes de las personas que inició con este, con este altar, para las personas que lamentablemente fallecieron. Sí. ¿Qué le mueve a hacer eso, don José? De nada, calidad humana, ¿no? De toda la gente más en este momento, ¿no? Para los que perdieron a sus seres queridos. No hace falta tener a un familiar, simplemente con que una persona haya resultado lesionado, fallecida es suficiente. Sí, exactamente. Hay que acompañar a la gente con dolor, es un dolor muy grande y que nunca se va a olvidar. Tener la calidad humana como ser humano hacia este tipo de situaciones. ¿Cómo recuerdas ese momento, don José? Yo, la verdad, estaba viviendo cuando de repente hubo muchos helicópteros, dije, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Pero, donde estira, pues, eso es una y mil cosas, ¿no? Y con el miedo de que sí salgo, ¿qué estará pasando, no? Sí, pero que al otro día ya paré y luego una vecina me dijo, oye, se cayó un metro. Se prende uno, ¿no? Más que nada porque... Pues, me quedé con incertidumbre toda la noche y toda la noche estoy en helicópteros y se oían sirenas. Yo decía, ¿pero qué estará pasando? Bueno, ya está la tarde que me viene a dar una vuelta, la verdad. Y de ahí le nació hacer este memorial. Sí, la verdad, sí. Bien. Usted lo va a conservar, lo va a tener aquí. Bien, está viniendo a izquierda. Gracias, don José. Sí, perdón. Paco, son las palabras, son las palabras de don José. Tenemos problemas con la señal desde esta zona, la llamada Zona Cero, allá en la zona de Tláhuac, con esta situación. Déjeme decirle que esta rodada, lamentablemente, hubo enfrentamientos. Ya estaremos platicando un momento más con Antonio Jiménez Ugalde. Uno, hubo enfrentamientos con la policía porque no les permitían llegar a la Zona Cero. Antonio. Sí, efectivamente, Paco, bien lo comentas, y esto provocó un enfrentamiento de todas estas personas que quisieron llegar hacia este sitio. Y vamos a ver precisamente lo que ocurrió hace unos minutos. ¡Castigo los patrocquinos! ¡Castigo los patrocquinos! Finalmente, después de un diálogo y de este esfuerzo que realizaron por pasar, lograron hacerlo y ahorita es parte de las actividades que están ocurriendo. También otras personas están participando del otro lado de la zona cero. Vamos a ver de qué forma lo están haciendo, recordando a las personas que aquí murieron. Esta escena, Paco, es el dolor que refleja de una familia que lamentablemente perdió a un ser querido. Y que al llegar aquí y verse envueltos en estas muestras de cariño para recordar al jefe de familia, a la persona que lamentablemente hoy ya no está con nosotros, que lamentablemente fue una de las víctimas de este fatal accidente ocurrido en la línea 12 del metro. Aquí vienen a recordarlo, seguramente a pedirle que las cuides desde el cielo, en este memorial. Y con esos letreros, Paco, te descansa en paz. Pequeño Giovanni, el niño que perdió la vida, Dios te acogerá ahora en sus brazos eternos. Santos Reyes Pérez, descansa en paz, te extrañamos. Son algunas de las muestras que aquí estamos viviendo. Que llegan y que calan profundo, Paco. El ver el sufrimiento ajeno. No necesariamente tienes que tener una relación, sino que hay empatía, hay sentimiento, hay dolor, hay nostalgia, pero también hay miedo entre las personas que aquí. Que aquí se dieron cita esta noche precisamente para recordar a los que lamentablemente perdieron la vida. Será una noche larga como las que hemos tenido desde la zona cero, Paco. Pero precisamente, primero, lo más importante, para recordar a las personas que murieron, las que también resultaron lesionadas. Y esperar a que todo esto transcurra y se dé el peritaje que tanto están esperando las personas para saber lo que aquí ocurrió. Ahí dejamos estas escenas, Paco, de dolor que de verdad calan y calan bastante fuerte, Paco. Es el reporte desde la zona cero. Paco, te escucho. Sí, más que saber qué fue lo que ocurrió, saber quiénes son los responsables de esto que ocurrió. Ese es tal vez lo más que queremos, saber que habrá un castigo ante una situación en la que la tragedia enluta a tantas familias. Déjame preguntarte algo. Esta tarde tuviste la oportunidad en exclusiva de entrevistar a Rodrigo García, el conductor, así como a Hugo, el jefe de Estación Olivos. Más allá de lo que dijeron, que ya lo hemos transmitido aquí, me gustaría conocer cómo los sentiste, cómo los, déjame decirlo así, cómo los vibraste. Paco, el conductor Rodrigo García Flores tenía el sentimiento a flor de piel, Paco, porque dice, yo no soy el responsable. Finalmente yo estaba cumpliendo con una obligación. Yo estaba realizando un trabajo y cuando me di cuenta, parte del convoy ya había casi llegado a la estación Los Olivos. La otra parte se encontraba exactamente aquí, en esa estructura donde las personas luchaban por ponerse a salvo. Él lo que hizo fue tratar de ayudarlos. Y lo sentimos con el dolor, Paco, que también, pues, de una u otra forma era su responsabilidad, era su última vuelta, su último viaje. A los dos los vimos preocupados, los vimos consternados ante esta tragedia que se salió de control, que ellos, pues, trataron de una u otra forma de prestar los primeros auxilios, de mantener la calma entre las personas que se encontraban lesionadas, que pedían a Gritos la ayuda. Y que ellos, pues, obviamente, al tener el control como jefe de estación y como el operador de este convoy, que lamentablemente se precipitó al vacío, hicieron lo que pudieron en su momento. Hoy dicen que están tranquilos, porque tienen el acompañamiento de las personas que los respaldan. Y sobre todo, lo más importante, apelan a la conciencia de las personas para que piensen que ellos no son los culpables. Cumplían con una labor. Ellos habían denunciado fallas estructurales en el sistema de transporte colectivo metro, como lo vimos en la entrevista. Pero ellos dicen, no teníamos de otra, teníamos que trabajar. Y esta situación no estaba en nuestras manos, a pesar de que lo reportamos varias veces. Así lo sentimos, Paco. Ahí estuvimos en esa entrevista y, pues, también, también fue de sentimiento, Paco. Así es, Antonio Jiménez Ugalde. Gracias, excelente cobertura desde la zona cero. Y, bueno, en todo el entorno que ha generado esta tragedia. Muchas gracias. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Apenas ayer le reportaba de las inundaciones en el metro La Raza por las lluvias. Pero vean las imágenes de esta mañana. Es la estación Pantitlán. Las autoridades explicaron que alrededor de las ocho de la mañana, personal de transportación realizó maniobras para ajustar las zapatas de un tren de la línea A. Esta cortina de humo fue lo que generó. El tren fue retirado de la circulación para que no afectara más la operación. Pero así se vivió. Ocho de la mañana, vea, la humareda, déjeme decirlo así, provocada por, déjeme decirle, esta zapata que seguramente se calentó en demasía y generó esta situación. Que preocupa, porque es uno y otro y otro y otro incidente lo que ha llevado el sistema de transporte colectivo Metro desde hace ya, pues, varios meses, uno tras otro. Y preocupa cuando hablamos ahora sí de la falta de mantenimiento del sistema de transporte más importante de la Ciudad de México.